Olvídate de mí Como yo trataré Si un día fui feliz Lo nuestro se acabó Olvídate de mí Como yo trataré El viaje entre los dos Hoy día terminó Si vamos a llorar Si vamos a sufrir Sabíamos los dos Que todo era ilusión No quiero más pensar Que nos puede pasar Amando el tempestad Mejor es renunciar Olvídate de mí Como yo trataré No hay nada que extrañar De este prohibido amor Olvídate de mí Como yo trataré No hay nada que extrañar De este prohibido amor Amor Corazón serrano Olvídate de mí Como yo trataré Si un día fui feliz Lo nuestro se acabó Olvídate de mí Como yo trataré El viaje entre los dos Hoy día terminó Si vamos a llorar Si vamos a sufrir Sabíamos los dos Que todo era ilusión No quiero más pensar No quiero más pensar Que nos puede pasar Amando el tempestad Mejor es renunciar Olvídate de mí Como yo trataré No hay nada que extrañar De este prohibido amor Olvídate de mí Como yo trataré No hay nada que extrañar De este prohibido amor 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 Gracias por ver el video.